¡Vamos a dar vueltas! ¡Vuela, Coco! ¡Vamos con todos los poderes ahorita, papi! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Otra vez! O sea que va a ser segunda vez que Coco le dé vueltas en las volquetas otra vez. ¡Va a ser segunda vez! ¡Ahí está el sombrero! ¡Mirá! 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 ¡Viva! Esperate papi, necesito... ¡Huela! ¡Mirá! 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 Yo la grabo y usted dé reportaje Ok ¡Mirá! ¡Guyá! ¡¿Qué te está pasando? ¡ replaya! ¡No lo sé! ¡Mirá! ¡Mirá, es毛! Miren lo que está pasando, ven, otra vez, mi amor, es una tradición para cómo es, miren lo que está pasando, ahí está Julio mi papi, miren lo que está pasando, y le tocó eso, y el chimbo también, aunque sí se lo llevó, nosotros nos alejamos, porque esta cosa, está precargada, está precargada, alejémoslo mejor, no crees que el camarón estaba hace rato, mi amor, pero qué está pasando, mi amor, mi vida, acuérdense las clases de la bolqueta, que me iba a dar, mi vida, mueva, quítese, bueno, estos son los tipos de clases que te iba a dar, dice, con el mismo lado siempre, mira, huela, ya le gusta poco, yo, en el mismo lado le gusta, ahora, cuánto le llevo a 10 mil, y se supone que te va a hacer, Hace mucho fuego, sí, demasiado, huela, pero es que no puedo creer, esta sería segunda vez de que Coco le da vuelta la bolqueta, la pija es que la huela, mira, 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 mira cómo viene, huela, repuente, no, eso es su cosa, joven, ¿qué no puede decir? Estamos aquí en una entrevista con el joven que acaba de, de tener un accidente, Mira que yo acabo de ver, yo soy una, dígame, ¿qué pasó? Mira que, yo venía desde allá, y él solo se metió, y te metió al hoyo, y ahora ella no puede salir, la verdad, bien gordito está, los problemas que tenemos aquí en las tierras que por favor necesito que me voy a entrevistar ante el accidente cama se va a dar vuelta se puede dar vuelta camaro se va a dar vuelta que gritos queremos patrón para más rato porque la primera vez le costó 5 mil ahora la va a costar 15 si no es a la primera la segunda va a ser levantar volado quería julio pero es que lo acaba de arreglar si no tengo una pregunta como que se fue ahí ay dios que inteligente se va a dar vuelta la vía mira cómo le tiene y doblada la quebró la quebró la quebró la quebró es lo que decían que tengo una semana no lloverto ya está aguado si todavía está aguado muerto 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 ya está quemado no está muerta ¿qué? la ceniza dice muela ah pues si Alejandra se parece a Coco definitivamente la ceniza ya traje si ahí se va a volver a caer siempre está aguado es que no puedo creer lo que está pasando ahorita Coco Coco ¿qué te pasó mi amor? bueno ¿por qué pasó? vamos a hacer una entrevista vamos a mirar la tierra ok espera 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 una entrevista por favor ¿a qué velocidad venía? a 20 por hora es que se ve que está seco pero está aguado ¿y qué pretendía hacer en esta zona? dar la vuelta ah y bueno este ¿cuántos años tienes? ¿cómo le fue? 5 se nota se nota se nota que tiene 5 años y dígame usted este ¿cómo se llama? muchacho ¿cómo se siente ahorita en este momento? ¿cómo se siente? ¿cómo se siente cuando se hundió? nos cuenta aquí el comunicado más gordo poner la mano y allí no segura cosa ¿cómo? hágale cuenta que esta es la prensa ajá ¿hace cuenta que ahorita te están entrevistando? ¡shh! ¡shh! ¡uno por uno! no me he contado muerto a mí me han contado que usted es profesional en esto ¿qué tan cierto es? ¡jajaja! muy cierto muy cierto ¡ah! ¡jajaja! ¿y cómo se le ocurre meterse en un hogar? ¿cómo se le ocurre meterse en un hogar? ¿cómo se le ocurre meterse para allá? ¡ah! ¿por qué? no, 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 yo tengo una pregunta ¿y mire, primera vez que le pasa esto? ¿ah? no, un montón de veces normal yo tengo una pregunta muchacho, disculpe ¿y por los hechos que han sucedido? ¿no te veo? ¿paga la empresa o paga usted? ¿ah? ¿la empresa? no, esto no le ha pasado nada ¡ah! 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 ¡ay! ¡es como reponte! ¡jajaja! no, la vez pasada que le dio algo es la vez pasada que le dio el tarjeta ¡demasián! paga, ahorita no siento ¿qué? yo he notado algo, fíjate ¿y yo? ¿ah, que yo andaba? yo he notado algo que pongo ni a la rata porque hasta ella le da vuelta ¡eh! chico, le tengo vuelta una casa es que a todo le da vuelta ¡sí! nada de paz no dejo a mí ¡h! o sea, es que si aquí lo llegaran a sacar se van a llevar hasta el palito de almendro que sembramos ¡ah! ¡bien! posiblemente, depende de cómo salga ¿cómo está? ¿lo lleva? ¡mírate! sí, se lo lleva ¿qué ha pasado? ¡muchacho! se lo lleva porque como la máquina tiene que salir para allá no va a salir lejos para acá ¡ah! 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 ¿qué pasa que la va a detener? ¡me pueden llevar al palito de allá! y en todo eso se venía para acá, fíjate ¡mírate! ¡hey! ¡quítese, Ale, bájate! ¡bájate, bájate, niña! ¿y si le ayudamos? ¿por qué da vuelta para acá? ¡ah! ¡ah! yo digo que ese palo no va a detener ¡sí, sí! ¡sí! ¿cuál se puede ponerlo? escuela, pero es que no puedo creer que Coco mi amor sea tan inteligente y las palas de dentro porque todo el palo ¡ay! ¡ay! sí, es que está duro o sea, está aguado pero a la vez está duro ¿qué hacen? es peligroso ponerle piedras abajo porque las tira no puede volar a alguien porque ella está poseída ella sola se aceleró ella sola va, es cierto no, yo me asusté a pegar estaba acelerando ¡no, no! escuela mire, ella es la mona la cara que trae la mona ven, la cara que trae la mona ¡ah! ¡ah! dice todo en frente ¡ah! dice todo lo que así va a quedar pero cuando vos aprendas a manejar así te va a pasar ¡oh! ¡porque momento! mi amor, pero es que ¡ah! niño de 5 años te dijo no, me quiero decir que si vos, yo soy bruta vos también vas a aprender por lo menos él puede manejar y se atreve a manejar estos camiones y vos ni para esos servicios espérenme no, camarote que la vez pasada le dice que no se me va a enseñar vaya, a ver si ajá, sacalo yo no, como dijo, espérenme como dijo, la empresa va a responder así que no, a ver no y la otra cosa es lo que le dijo Coco que le dijo que la tienda se quita se quita, se quita se quita la tienda se quita la tienda se quita la tienda se quita cuela eso es porque no puede para allá donde no, yo Coco la vez pasada le dije que a mí me va a enseñar a la volqueta no, lo que así es que así va a estar muy hundido no lo entendí pero no lo entendí es que ven, ven, ven huela pién sale es que está bien metida la tienda se ponen acá o la tienda para ir a la otra o la tienda para ir a la otra para que salga porque está muy hundido tal vez como podrías salir con la otra máquina digo yo Con las marías que le dieron vuelta ¿Sabes por qué no? No, con otras marías si lo sacan Ajá, con otras marías si lo sacan Está enterrada Está trabada Está arruinada Aquí lo está ¡Uno por uno! La única solución es Sabarle a Kibe para sacarlo unido Y abrirle para Kibe Aunque también lo que le pueden poner También palo Por lo menos diría uno de que Es que tiene mucho peso Por eso está cargando Y ponerle palo Eso es lo malo Yo creo que le vamos a bajar la tierra Sí, es que lo malo que tal vez La podrían sacar rápido pero que no llevará carga Pero como el problema es que lleva carga puede dar vuelta A veces cuando la carga les ayuda No se acuerdan cuando se sube uno a brincar Es que ahorita está Pero es que ahorita la carga está desnivelada Esta viene para este lado Y la carga no le sirve ahorita para que esté así de peso Es cierto, miren Don Johnny Sinceramente a mí me da lástima Jonathan Desde hoy le dije yo Esos lobos como se van a arruinar Me dijo si están de nuevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un malacrán Le pasó, ¿verdad? Un malacrito Agarralo de eso Agarralo, agarralo No, ahí se ¿Y cómo voy a meter la mano ahí? Un malacrán que lleva Agarralo Camarón, mire ¿Usted qué siente ver otra vez nuevamente su máquina? Sí, camarón No está de vuelta todavía Pero vamos a Coco Que sabiendo de que todavía ha llovido la semana pasada Que tiene apenas como tres días que no llueve Obviamente aquí está aguado Entonces, ¿para qué se nos ocurre meterlo aquí? No, sí, es cierto Cuálvate Allá fue ¿Ah? Ahora esto Es cierto Y fue el dron Y ahora la volqueta Qué salado, vaca mano ¿Qué? 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 Demasiado Sí Sí Ya creo que ya le gustó Sí Ya le gustó Imagínense que hace poco la tuvieron que arreglar ¿Cuánto arregló en la arreglada que le dio vuelta? Vuelta Cinco días para todo Vuelta 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 Señor Dios Ey, cuando está el manteno está volado ¿Cuánto arreglado? Ay, Dios Mira, como dos horas limpiando el dron ¿Cuánto arreglado? Eso es de ver, ven, mirá, ven ¿Cómo le levanto? Ay Hola, hola ¿Cuánto arreglado? Ve, puedo Hola, don Johnny Hola Hola, hija La sombra Ay, que me está Ahí hay muchas hormigas Es que hay muchas hormigas Esta es la parada que hay muchas hormigas Es que hay muchas hormigas Y miren, vean esta mi pelea En la otra sombra más grande Ah, hasta allá Aquí Ahí esta parada, le estaba pegando el sol Y le estaban picando las hormigas Es que lo que pasa es que No se hicieron las reparaciones que cuando la compró Yo creo ¿Cuántas plazas había echado?